El cerebro, sus secretos, sus diferencias, sus virtudes, sus potenciales femenino y masculino. Un experto nos habla, el doctor Eduardo Calixto, nos comparte algunos de sus conocimientos sobre las diferencias del cerebro femenino, masculino y el envejecimiento, Eduardo, que es el tema, el tema de nuestro programa. En alguna ocasión tuvimos oportunidad de conversar contigo sobre algunas diferencias que les llamaste en aquel momento anatómicas. Hoy podríamos hablar de otras que nos lleven a entender un poquito estas diferencias y su repercusión en el envejecimiento. Sí, y en la conducta en general. En la conducta, claro. En fin de nada más con esto. Hay una hormona que nos hace sentir amor, apego por unas personas o sentirnos que somos parte de un grupo. Cuando alguien se pone la playera literal del mismo color, sin que lo sepamos, dices, es que es de mi equipo, ¿no? Claro. Y a veces vamos al estadio y vemos a alguien, es de los míos. Es de los míos y hasta te sientes como más a gusto. Pertenecemos. Esa parte que a nivel cerebral y somos la única especie que convivimos por tanto tiempo y hacemos unas uniones increíbles, somos unas familias, muéganos incluso, porque convivimos diferentes generaciones. Se lo debemos a esta hormona que se llama oxitocina. La misma del trabajo de parto, la misma del amamantamiento, pero la misma que está atrás de los besos, de las caricias, del decirnos te quiero. Y aún cuando estuvimos en esta distancia que no nos pudimos ver, cuando le escribías te quiero, te extraño, es un liberador de oxitocina, no de la misma magnitud de un beso. Esto, a nivel cerebral, las mujeres tienen más oxitocina que los varones. Liberan aproximadamente entre un 25, 30% más oxitocina. Esta es la hormona también del perdón. Cuando ya nosotros avanzamos por la vida y decimos, es que es mi hijo, es mi hija y la perdono, oye, pero te hizo cosas terribles, pero es mía, es mi hija. Y la verdad es que siento mucho esta sensación de quererla volver a sentir. Es oxitocina que en tu cerebro lo estás liberando, pero tenemos que reconocer que esta oxitocina está atrás de muchos de los cerebros femeninos, que es la adherencia social. Y por eso lo aprendemos de las mujeres. Y los hombres, ¿cómo sustituyen esta parte? Decías el parto, el amamantamiento, que te da un vínculo fuertísimo. ¿Cómo se sustituye o cómo se compensa en el hombre? En aprendizaje. Esto es algo natural. Las mujeres lo tienen desde el punto de vista biológico. Pero lo social y lo psicológico es cuando influye y entonces dices, es que yo también quiero abrazar a mi hijo. Sí, pero lo tienes que hacer por más tiempo y en una condición ya privilegiada que tú lo haces ya en forma consciente. Por eso, a veces en las fiestas cuando estamos ahí, vemos a las señoras que están, digamos, disfrutando más y los señores así como, bueno, ¿a qué hora se va a acabar esto? Porque tengo que irme ya. Entonces, en lo general, si tengo que decir que la oxitocina está involucrada en esto. Esto es parte del evento también fisiológico y el elemento neuroquímico que soslaya y que hace que entonces entendamos que las malas actitudes también son aprendidas, pero que biológicamente estamos condicionados a querernos como personas, a querernos como clan. Somos la única especie que podemos comer sin hambre, por ejemplo, pero al mismo tiempo somos la única especie que a nivel cerebral podemos mantener por mucho tiempo una relación y decirnos, ¿por qué estamos juntos si ya tenemos más de 50 años juntos? Porque te quiero. Somos más roomies, ¿no? Somos más compañeros. Pues, ¿sabes qué? Pues hasta eso. Y nos damos cuenta que el hecho de convivencia entre una y otra persona, aunque, ay, no me gusta tu programa, ay, pues no me gustan tus zapatos. Esa interacción nos hace liberar la oxitocina y sabernos sentir que alguien nos está esperando o que nos preocupa a alguien. A veces sin saberlo, nada más con ver la fotografía de alguien que ya se fue, ¿no? Una persona de los 60, 50, y que dice, mira, mi mamá, mi abuelito. Esta foto significa para mí. Esta foto significa tanto. Pero es un pedazo de papel ahí impreso, ¿no? Mi cerebro libera oxitocina y entonces me hace cambiar mi actitud. Y es por eso que las mujeres perdonan más. Es por eso que las mujeres tienen más empatía por los demás. Y que incluso la interpretación del llanto es más intensa que los varones. Nosotros, ver un llanto nos cuesta más trabajo. Así que, la próxima vez que veamos esta situación, es un cambio neuroquímico que influye en lo conductual. Y que muchos lo hemos ido aprendiendo. Y que notablemente, la gran mayoría de los hombres, como tenemos testosterona, pero después de los 50 empieza a disminuir. Empezamos a tener un poquito más de empatía. Y empezamos a llorar. Y que dice, papá, ¿por qué lloras? Es que mi hija no se recibe todos los días, ¿no? Como abogada. Y entonces dicen, ah, mira, ya lloró. Sí, precisamente porque ahora tenemos también un factor que disminuye tanto nuestra competencia. Así que, estas diferencias influyen mucho. Y nada más para recordar que en este contexto, cuando alguien nos diga, o les diga, Pati, es que son el sexo débil. Nada más recuérdale que por tener el cromosoma X, que tiene 1.344 genes, y el varón tiene el cromosoma Y, que nada más tiene 45, la diferencia genética entre uno y otro sexo es abismal, porque genéticamente las mujeres tienen mayor cantidad de genes que nosotros. Estuviste a punto, si hubieras nacido en unos tres siglos antes, te hubieran quemado por saber tantas cosas a favor de las mujeres. Es posible. Hubieras muerto en la hoguera. No, bueno, imagínate, esto hubiera sido la cereza del pastel. Cuando está el lóbulo y llega el espermatozoide, que es una de las células más estúpidas que hay, el espermatozoide, porque viene. No, pero llega fuerte, con su colita. Con su colita, sí. Y llegan millones. Dando la lucha y todo. Y el lóbulo les dice, va a entrar solamente uno, pero nada más va a dar su material genético. Su estúpida cola se queda afuera y deja afuera todas sus mitocondrias. Sí, verdad. Vean lo interesante, el lóbulo va a otorgar uno de los organelos más importantes, las mitocondrias, que son responsables de la energía, de la respiración, de la activación, de la posible adaptación de esa célula en el futuro. Si nosotros hacemos más ejercicio, se dividen las mitocondrias. Todas mis mitocondrias dependen de quién, de las mujeres, de mi mamá. Así que las mujeres otorgan este organelo y la próxima vez que quiera usted regañar a una mujer, por favor, piense. Ellas son las mejores desde el punto de vista biológico. De la especie. Oye, y en el caso del envejecimiento, esta parte fisiológica, esta parte conductual, dijiste. Sí, conductual. ¿Cómo se manifiesta como cierre de conversación? Aquí es muy práctico. Las mujeres se adaptan socialmente mejor a un proceso, a un problema. ¿Al mismo proceso de envejecimiento? Sí, envejecimiento con mayor facilidad que un varón que le cuesta mucho trabajo y es más reacio. Ejemplo número uno. La mujer puede sentirse un poquito triste o conflictuada, pero un varón en los términos generales, la misma sensación de enojo y de frustración la manifiestan con furia, con violencia. Y este es uno de los principales factores. Siempre un varón en esas condiciones incrementa muchísimo el aspecto adrenérgico. Por eso en los varones tenemos más altas las proclividades de infartos, hipertensión, que durante las primeras etapas de la vida las mujeres están protegidas. Y aún así, aunque después de la menopause pueden ahora ya aparecerse en cuestiones, algunas alteraciones cardiovasculares, las mujeres tienen esta plasticidad y este proceso de protección. ¿Entraría en este mismo paquete los suicidios masculinos y los accidentes que son numerosos en ellos? Sí, los suicidios son más frecuentes en varones y además utilizan los métodos duros. Y por ejemplo, los accidentes cardiovasculares, vacilos cerebrales, son más frecuentes en los varones y tienen peores consecuencias. Las mujeres tienen este cerebro de adaptación, pero también los hombres nos vamos prácticamente al primer llamado. Tenemos consecuencias más fuertes. Incluso desde el punto de vista epidemiológico, el proceso de vida es más corto en el varón, casi 10 años que el de una mujer. Y esto se abre todavía más si vivimos solos. Así que nos conviene adaptarnos mejor y entender y saber que estas diferencias no es quién es mejor o peor, sino que somos complementarios, Pati. Exacto. Y la otra cosa que te iba a decir, qué curioso, que teniendo las mujeres mayor capacidad de adaptación para el cambio, el envejecimiento femenino es socialmente, culturalmente, el menos aceptado y el más bombardeado para disfrazarse, permíteme usar esa palabra, tus cremas, tus tintes, tus cosas para que seas por más tiempo joven. Y no tanto en los varones que dicen somos más lentos, pero aceptamos a final de cuentas, o sea, acepta socialmente. Socialmente. Y es que aquí hay factores biológicos, psicológicos y sociales. Exactamente. El biológico es, aceptamos mejor, pero sin embargo, se aprecia más la juventud. De un hombre hacia una mujer, que de una mujer hacia un hombre. Y el otro proceso es el aprendizaje que influye mucho en cómo nos vamos adaptando. Y naturalmente una mujer se adapta mucho mejor a este evento después de que ya lo ha considerado. Exactamente. Que al hombre le cuesta un poco más trabajo de aceptar su propia vejez. Eduardo, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos reencontramos pronto. Y usted no olvide, por favor no olviden, que estaremos aquí en unos días más hablando de temas que nos interesan para enriquecer nuestro envejecimiento. Somos Vejez Creativa.